Bueno, pues este es otro caso que es un caso que llevaba bastante tiempo aquí y es muy llamativo, es el caso del burro Dante. Este burro llegó de un pueblo de Sevilla en unas condiciones muy muy malas. Había, o sea, aparte que le faltaba la punta de la oreja, pero el lado derecho de la cara presentaba contusiones y un abultamiento gigante, pues heridas traumáticas, fracturas de huesos y el globo ocular estaba destrozado con la infección que tenía ahí. Entonces tuvimos que someterle a una serie de operaciones. Una de ellas fue enuclearle lo que es el globo ocular para evitar infecciones y otra pues todas las necesarias para que reconstruyase su cráneo. Luego venía con otra serie de burros que tenían comportamientos muy agresivos entre ellos porque estaban hacinados, estaban enteros y estaban en sitios que no estaban bien. Entonces Dante al principio hubo que ganarse su confianza porque era un burro que presentaba bastante agresividad también, incluso a personas. Y ya pues conseguimos estabilizarlo y es uno de los habitantes del refugio más antiguos que hay aquí ahora mismo. Y bueno, pues ya le veis. Tiene también una serie de problemas en cascos crónicos que se mantienen bajo supervisión. Le hacemos sus radiografías y se adecua a la dieta y el sitio donde está, a sus compañeros para que él esté cómodo. Y bueno, yo creo que este burro, de cómo vino aquí a los años que lleva aquí, pues su calidad de vida ha cambiado de una manera sustancial y buena. O sea, ha sido una oportunidad para él el poder venir aquí y el recobrar otra vez su salud y su calidad de vida.